de la ciudad de Cuauhtémoc. Muy buenas noches, Saltillo, buenas noches, Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos en estos momentos una temperatura de trece grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la información que tenemos preparada para el día de hoy, especialmente para usted. Un camión de transporte de personal atropella y arrastra a Ángel Emanuel Reina Mireles, un jovencito de diecisiete años, quien falleció en el hospital general a consecuencia de las delicadas lesiones que sufrió durante el accidente ocurrido sobre el boulevard Fundadores. El operador del camión quedó detenido y finalmente fue consignado ante el Ministerio Público. Mediante una llamada telefónica en la que se hicieron pasar por el director de la Cámara Nacional de Comercio, con sede en Saltillo, César Armando Valdés, varios delincuentes se apoderaron de veintidós mil pesos tras extorsionar al velador de la institución, a quien orillaron a irrumpir en la oficina del director para obtener dicha cantidad, la cual fue depositada en una cuenta bancaria de origen desconocido. Dos jovencitos que se dirigían a unas canchas deportivas, esto en la colonia Chapultepec, sufrieron un violento ataque por parte de un pandillero, quienes lo hirieron en varias ocasiones con un cuchillo para después darse a la fuga. No se pierda los detalles de esta historia en unos instantes más. Vesinos de la colonia La Madrid viven una verdadera madrugada de terror, luego de que pistoleros hicieron varias detonaciones. Autoridades acudieron a tomar conocimiento y localizaron huellas de los impactos de bala en viviendas y un vehículo. Una mujer alterada porque quería que la atendieran de inmediato en el módulo del INE, ubicado en la calle Allende, esto sobre la zona centro, provocó un tremendo zafarrancho al romper papelería oficial y, fíjese nada más, agarró a cachetadas a una empleada del INE. Ese miércoles llega al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe una tanda de 17.500 dosis de la vacuna contra el COVID-19, las cuales comenzarán a aplicarse el jueves como refuerzo para los trabajadores de la primera línea de batalla contra el COVID. Durante la sesión del Congreso del Estado, diputados de diferentes fracciones parlamentarias le reclamaron al legislador de Morena, Francisco Javier Cortés Gómez, por haber recibido la vacuna contra el coronavirus. Además, los legisladores solicitaron que sean retirados los servidores de la nación de los puestos de vacunación, porque prácticamente solo se dedican a estorbar durante la aplicación de las dosis. ganan médicos juicios de amparo contra la delegación del Issste y un juez de distrito ordena que se adopten las medidas necesarias para minimizar el riesgo de contagio de los quejosos y que los doten de equipo y elementos para que realicen su labor. A menos de un día de que se reportara el deceso por COVID-19 del padre Lalo Rodríguez, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, la feligresía dio a conocer la muerte de la madre del sacerdote, quien tampoco pudo resistir a los embates del mortal virus. Ante el alza de contagios, la diócesis de piedras negras ordenó el cierre de iglesias y parroquias a más tardar a las ocho de la noche, al mismo tiempo que el alcalde Claudio Bres afirma que la reducción de los horarios en los establecimientos no esenciales disminuirá la movilidad de jóvenes y a su vez el número de contagios en la frontera. Esto y más nos tendrá nuestro compañero Armando López Capetillo desde Piedras Negras. Una nueva era para Estados Unidos comenzó este miércoles con el juramento de Joe Biden como presidente, el cual en unas cuantas horas comenzó a sepultar el polémico legado de Donald Trump, ya que tras la conclusión de la ceremonia de la sucesión, firmó importantes órdenes ejecutivas y puso freno a la construcción del muro fronterizo. Todos los pormenores nos los tendrá en unos momentos más Edgar Javier Suazua con su reporte global. Te recuerdo que estas son las noticias de mañana que tiene que usted conocer antes de dormir. Comenzamos. Telezócalo Nocturno. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno. Les saludamos con muchísimo, muchísimo agrado sus servidores Lucero Álvarez y Sergio Cisneros a nombre del contador Francisco Juaristi Santos, quien es titular de este espacio de noticias. Señora Lucero, muy buenas noches. ¿Cómo está, don Sergio Cisneros? Perfectamente. Un gusto saludarle. Un gusto saludar también a toda la gente que nos está viendo desde cualquier punto del estado de Coahuila y, ¿por qué no? Desde el mundo, díganos desde dónde nos está sintonizando, desde dónde nos siga también a través de las redes sociales, porque pues no solo estamos en la página de Telesaltillo, también estamos en la página de Periódico Zócalo, en la de Zócalo Monclova y, por supuesto, en Super Channel. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo desde el norte del estado de aquí de Coahuila, porque también constantemente nos escriben. Desde allá, desde el norte, que nos mandan mensajes y nos mandan sugerencias también. Sugerencias que usted puede hacer llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, 844-11010. Desde este momento está activa nuestra línea de WhatsApp. Aquí usted puede, pues, compartirnos lo que usted desee, sus quejas, denuncias, todo, todo, todo lo que usted quiera, este, compartirnos y hacernos llegar a través de la línea de WhatsApp y que ocurra alrededor de su casa, de su barrio, de su colonia. Este programa está plagado de buena información, de buenas noticias y de malas noticias también. Bien, entonces, más adelante le vamos a desglosar todo el menú. Por lo pronto, ya está lista Yasmely Sánchez, que nos va a ampliar los detalles del clima. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poderlos saludar en este miércoles, ya mitad de semana. Por supuesto, ya me encuentro preparada con toda la información del pronóstico del tiempo y vamos a pasar directamente a conocer las condiciones actuales aquí en la capital, donde en este, donde las próximas horas, entre 10 y 12 se esperan máximas de los 15 grados centígrados. A las 3 y 5 de la mañana se espera descienda ligeramente esta temperatura, alcanzando una máxima de los 14 grados centígrados y la probabilidad de precipitación se mantiene en el 5%. Esto es todo por el momento. Yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo, pero vámonos del otro lado del estudio, porque el noticiario apenas comienza y aún le tenemos mucho más información. Malas noticias, muy malas noticias. Un jovencito de apenas 17 años murió luego de ser arrollado y arrastrado por un transporte de personal. Hechos ocurridos allá en la colonia Fundadores y pues con estos lamentables resultados. La madrugada de este miércoles falleció un joven motociclista de 17 años, quien presuntamente rebasaba de manera imprudente al circular sobre Fundadores, lo que ocasionó que fueran vestido y arrastrado por varios metros por un camión de transporte de personal. Según las autoridades, Ángel Emanuel circulaba con dirección al oriente rumbo a su domicilio en la colonia Loma Linda, junto con varios amigos que también circulaban en motocicleta, cuando se habría atravesado al paso del camión a la altura del puente ubicado en el cruce con el boulevard Juan Navarro. El operador de la unidad de transporte de personal no se percató que había impactado al joven y lo arrastró a 20 metros. Testigos del percance dieron aviso al chofer, quien detuvo la marcha de su unidad y dieron aviso al 911, siendo paramédicos de bomberos los que acudieron para atender a Ángel Emanuel y lo trasladaron al Hospital General. Fue cerca de las dos horas cuando los médicos decretaron su muerte, notificando los hechos a la Fiscalía General del Estado que acudieron a tomar conocimiento de los hechos. El chofer del camión fue consignado al Ministerio Público, donde ya integran la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. Con información de Ulises Juárez y Daniel Revilla, Telezócalo. Ponga mucha atención, cuando reciba una llamada que se haga pasar por algún familiar, por su jefe o por cualquier persona que usted conozca, primero confirme esta información, no proporcione datos personales, no haga transferencias bancarias, porque vea lo que sucedió en la Canaco. Hubo una persona que se hizo pasar por el director de esta institución y estafó a la Canaco con más de 20 mil pesos. Mediante una llamada telefónica en la que se hicieron pasar por el director de la Cámara Nacional de Comercio en Saltillo, los amantes de lo ajeno lograron apoderarse de 22 mil pesos al engañar al velador de la institución que inocentemente los depositó a una cuenta desconocida. Fue la mañana de este martes cuando al arribar al edificio el director de la institución, César Armando Valdés Ramos, encontró un desorden inusual en varias de las oficinas, por lo que se comunicó con el velador para conocer lo que había sucedido. José Manuel, velador del edificio, indicó que durante la noche le llamó un hombre, quien dijo ser el director de la institución, el cual le pidió que abriera todas las oficinas y buscara dinero, encontrando los 22 mil pesos en la oficina de contabilidad, los cuales acudió a depositar a una cuenta desconocida por la institución. César Armando negó haber sido él quien se comunicó telefónicamente y dijo desconocer quién pudo haber sido, por lo que notificó a la Fiscalía General del Estado que mandó a agentes de investigación criminal y peritos en criminalística. Los agentes tomaron la denuncia correspondiente en el lugar de los hechos, así como las entrevistas que serán añadidas a la carpeta de investigación con la que buscan ubicar a los extorsionadores que operan en toda la república con el mismo modus operandi. Con imágenes de Armando Aguirre, para Telezócalo, Daniel Revilla. Dos menores de edad resultaron gravemente heridos tras ser apuñalados por un maleante cuando caminaban rumbo a las canchas deportivas de la colonia Chapultepec. Dos menores de edad quedaron severamente heridos luego de ser apuñalados por un maleante que los interceptó durante la noche cuando caminaban con dirección a unas canchas deportivas en la colonia Chapultepec. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21 a 30 horas cuando Aldo Ricardo y Orlando Jaret, de 14 y 17 años respectivamente, se dirigían a unas canchas de fútbol rápido con la intención de practicar deporte un momento. Antes de llegar, un maleante identificado únicamente como el Chente los abordó de manera agresiva y desenfundó un cuchillo con el que los hirió en varias ocasiones para luego huir y perderse entre las calles de la colonia. Testigos de los hechos dieron aviso a las familias de los adolescentes quienes acudieron en auxilio de inmediato para trasladarlos al Hospital Regional del Issste donde ingresaron a la zona de urgencias. Los médicos encargados de la salud de los jóvenes indicaron que Aldo Ricardo presenta dos lesiones, una en el abdomen a la altura de las costillas y otra en la parte baja de la espalda, mientras que Orlando Jaret presenta una herida a la altura de la doceava costilla derecha. Por fortuna, los jovencitos se encuentran estables y serán sometidos a cirugía para atender las lesiones, mientras que la Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos para poder ubicar a los responsables del delito. Para Telezócalo, Daniel Revilla. No, mire, y muy cerca de ahí, en la colonia La Madrid hubo detonación de balazos por parte de maleantes. Resulta que los vecinos obviamente se asustaron, llamaron a las autoridades y esto fue el resultado. Durante la madrugada, vecinos de la colonia La Madrid se vieron aterrorizados por sujetos desconocidos que accionaron en varias ocasiones sus armas de fuego, causando, a su vez, la movilización de diversas corporaciones policiacas. Los hechos ocurrieron en la calle Leopoldo Lugones, a donde llegaron las autoridades para entrevistarse con Sandra Karina, quien les manifestó que escuchó varias detonaciones de arma de fuego al exterior de su domicilio, por lo que salió a revisar lo que sucedía. Al abrir la puerta, no encontró a nadie, pero se percató de varios impactos de bala en la fachada de su vivienda y su vehículo Nissan Suru, por lo que decidió pedir ayuda al 911, ante el temor de que los responsables regresaran. Elementos de la policía municipal se encargaron de acordonar el área para el trabajo de los peritos especializados, que tras la inspección del lugar lograron ubicar varias ojivas que fueron aseguradas como indicios. Los agentes de investigación tomaron la denuncia correspondiente y se encargaron de tomar las entrevistas que serán añadidas a la carpeta que busca dar con el paradero de los responsables. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Durante la mañana de este miércoles, un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida en el interior de su domicilio, en el fraccionamiento Agua Azul. La mañana de este miércoles se registró la movilización de diversas corporaciones en la colonia Agua Nueva, luego de que un hombre de la tercera edad fuera localizado sin vida en su domicilio. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11.50 horas, cuando familiares de José Luis Guerrero Vázquez, de 63 años, arribaron a su vivienda ubicada en el 441 de la calle Segunda. Lo anterior, luego de que estos se mostraran preocupados al no saber nada del sexagenario desde varios días atrás, pues no respondía a sus llamadas. Sin embargo, al entrar al inmueble, los allegados del hombre lo encontraron inconsciente y al no lograr hacerlo reaccionar, solicitaron ayuda a través del sistema de emergencias 911. Aunque paramédicos acudieron al lugar, nada se pudo hacer por el señalado, pues a partir de una valoración se determinó que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento de la situación, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes. El cuerpo del fallecido fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar la causa que provocó su deceso, aunque se presumió que este pudo derivar de factores naturales, ya que el hombre padecía de cirrosis. Con la edición de David Rivas, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. En el camino al seminario, ubicado en el nororiente de la ciudad de Saltillo, una mujer transitaba a exceso de velocidad. Lamentablemente volcó, pero lo afortunado es que salió con bien. Una mujer resultó lesionada luego de sufrir una aparatosa volcadura en las inmediaciones del camino al seminario durante la mañana de este miércoles, lo que movilizó a diversas corporaciones de emergencia. El accidente ocurrió al filo de las 8.30 horas, cuando Andrea Anguiano, de 24 años, transitaba de Poniente a Oriente por la mencionada vialidad en un Volkswagen Jetta color azul para dirigirse a su trabajo. Se informó que a unos metros de llegar al cruce con el libramiento Oscar Flores Tapia, la joven perdió el control del volante al pasar una curva a exceso de velocidad, por lo que su vehículo se estrelló contra un talud de tierra y posteriormente volcó. Por lo anterior, el automóvil quedó destrozado y la conductora resultó con diversas lesiones, por lo que tuvo que recibir el auxilio de paramédicos del Cuerpo de Bomberos, que la trasladaron a un hospital, reportándose que su estado de salud era estable. Elementos de la Policía Civil de Coahuila tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron maniobras de abanderamiento, pues la circulación en la vía permaneció afectada durante algunos minutos. Con la edición de David Rivas, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Con el fin de reducir los contagios allá en la frontera norte del estado de Coahuila, la diócesis de Piedras Negras se sumó a las medidas de restricción. Los detalles los tiene Armando López Capetillo. Muy buenas noches, Armando. Hola, ¿qué tal? Sergio Lucero, amigos de Telezócalo Nocturno. Les saludamos bajo una temperatura de 11 grados centígrados en Piedras Negras. Efectivamente, el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño firmó un oficio en el que comunicó a los sacerdotes que, en consonancia con las nuevas medidas acordadas por las autoridades ante el aumento en los contagios de COVID, todos los templos y espacios parroquiales deberán cerrar a más tardar a las 8 de la noche. Como lo habíamos adelantado ayer, todos los negocios no esenciales harían lo propio y la diócesis se une en este sentido. Señaló que esta medida se deberá aplicar a partir de hoy miércoles y hasta el 3 de febrero en la región fronteriza, que incluye 10 municipios, entre ellos Piedras Negras, los 5 Manantiales y Ciudad Acuña, así como los de la región Carbonífero. El obispo de la diócesis de Piedras Negras destacó la importancia de crear un frente común ante el aumento en los contagios por la actual pandemia. Además, aseguró en este documento que se continuará aprovechando las plataformas y redes sociales para las diversas actividades que realice la diócesis, buscándose siempre cuidar la salud de los fieles y de los propios sacerdotes, porque hay que recordar que en los primeros días del presente año han sido ocho los sacerdotes que se han contagiado en las diferentes parroquias y templos de la diócesis y desafortunadamente dos ya perdieron la vida. En otro orden de ideas, esta mañana estuvo en las instalaciones de Radio Zócal y Super Channel el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, dijo que la reducción en los horarios de los comercios no esenciales, que a partir de hoy ya cerraron a las ocho de la noche, tiene como finalidad principal limitar la movilidad de los jóvenes. Ellos son quienes más se han contagiado de COVID-19 según el programa de georreferenciación que se aplica en esta ciudad y a su vez ellos han propagado la enfermedad entre sus familias. Confirmó que no se trató de una decisión fácil, sin embargo se tomó en base a la experiencia propia, así como también los modelos aplicados en otros estados del país, particularmente Chihuahua. Acabo que el 78% de los negocios no se verá afectado ya que todos estos que están dentro del 78% cierran a las ocho o antes. Un 15% de los comercios reducirán un par de horas su operación y se impacta principalmente a un 5% que engloba básicamente aquellos que son bares principalmente a los que acuden los jóvenes. Establecio que con esta medida tiene confianza de que durante los próximos 15 días se reduzca el índice de propagación de la enfermedad, pero además baje también la ocupación hospitalaria que en los últimos días aquí en Piedras Negras que recibe a pacientes de otros municipios, Sergio, se ha ubicado en un promedio de entre 80 y 83%. Reconoció que en los últimos meses todos, absolutamente todos, relajamos las medidas sanitarias y eso se ha reflejado en las cifras, por lo que a pesar de que son decisiones no populares, la autoridad tenía que actuar. Es por ello que dijo su administración va a reforzar la vigilancia para que los comercios cumplan con el horario y los protocolos sanitarios, pero también es necesario que la ciudadanía, cada uno en lo individual, haga lo propio para juntos bajar los contagios. Es parte de la información que se ha generado el día de hoy en la frontera de Piedras Negras. Los saludo con gusto, Luciano Sergio. Armando, muchas gracias. Muy buenas noches. Saludos. Ya se lo habíamos anunciado que el día de hoy llegaban nuevos lotes de vacunas aquí al estado de Coahuila. Un nuevo lote, 17.500 vacunas contra el COVID-19. Estas serán aplicadas a partir del día de mañana. Vea usted para qué. Poco después de las 13 horas de este miércoles, un avión bimotor de la Fuerza Aérea Mexicana arribó al aeropuerto internacional Plan de Guadalupe, en Ramos Arispe. Elementos del ejército mexicano vigilaron desde una hora antes el acceso al estacionamiento del hangar de gobierno del estado, a donde arribó apenas unos instantes después de que el avión aterrizara el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez. Se trata del primer cargamento de vacunas COVID de Pfizer que llegan directamente a territorio coahuilense. Los tres embarques previos habían arribado vía aérea al aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey y de ahí trasladados por tierra hasta las instalaciones del 69 Batallón de Infantería en Saltillo. Elementos de la Fuerza Aérea y el Ejército Mexicano, así como de la Guardia Nacional y Personal de Salud, descargaron las cajas con las 13.600 vacunas, que sumadas a las 3.900 que llegaron ayer, suman 17.500 dosis que serán aplicadas a partir de este jueves en Piedras Negras, Ciudad Frontera, Torreón y Saltillo, al personal que ya había recibido una primera dosis y que estaba contemplado dentro de la primera fase de vacunación, es decir, personal médico involucrado en la primera línea de combate al COVID-19. Las vacunas fueron trasladadas del aeropuerto al 69 Batallón de Infantería, al sur de Saltillo, de donde también se distribuyeron para los otros tres puntos de vacunación en el estado. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Néstor González. Y después del arribo de estas vacunas, personal médico del Hospital General en Torreón fueron notificados que siempre sí se les va a aplicar la segunda dosis. Esto luego de que ayer circuló entre el personal precisamente un comunicado diciendo que se suspendía la aplicación de esta segunda vacuna. Después de que por medio de redes sociales trascendiera un comunicado donde se informaba la suspensión del refuerzo de la vacuna anticovid para los trabajadores del Hospital General de Torreón, este miércoles se anunció que siempre sí comenzarán a aplicar la segunda dosis. Esto se dio a conocer a través de un memorándum firmado por José Luis Cortés Vargas, director del nosocomio, quedando anulado y sin efecto lo comunicado un día antes. A todo el personal con el arribo de la vacuna COVID se garantiza el reinicio de la programación como está contemplado en la logística para esta región de la segunda dosis del Hospital General de Torreón, detalla el documento con fecha de este 20 de enero. Con ello, se garantiza que los médicos y enfermeras inmunizados en diciembre y enero comenzarán a recibir el refuerzo de la vacuna de la farmacéutica Pfizer dentro de los 21 días recomendados por las autoridades sanitarias. Con imágenes del staff y edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. También una llamada anónima llegó aquí a las instalaciones de Telesaltillo. Resulta que denunciaban que en una guardería al servicio de los trabajadores del estado de Coahuila había un brote importante de COVID. Estos son los resultados. Al menos cuatro casos positivos a COVID-19 son los que denunciaron de manera anónima dentro de la Estancia de Desarrollo Infantil Sutsge, ubicada en la zona centro de Saltillo y que brinda servicio a los trabajadores del gobierno del estado. De acuerdo al reporte, los contagios se dieron entre el personal del lugar, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para evitar que estos aumenten, pero en el lugar se está dando el servicio de guardería a niños y niñas menores de tres años. Aunque fuentes al interior de la Secretaría de Salud informaron que ya se está revisando el caso hasta el momento, no han dado detalles de los supuestos casos positivos o de las acciones que se realizarán para descartar los contagios a coronavirus. Tras varios meses de inactividad, a finales del mes de agosto del 2020, se dio luz verde para que la guardería y estancias infantiles reiniciaran labores, siempre y cuando se cumplieran con algunos protocolos, como la implementación de filtros sanitarios a la hora de la entrada, el uso de cubrebocas y caretas para los trabajadores, y que estos lugares funcionaran al 25% de su capacidad. Con información de Diana Rodríguez, Telezócalo. Y por lo que hace al alcalde de la ciudad de Saltillo, Manolo Jiménez, hizo un nuevo exhorto comunitario para evitar las pachangas, al menos durante las próximas semanas, en las que también hizo un exhorto a la ciudadanía foránea, para que no venga a Saltillo también, esto pues para efecto de disminuir los contagios. Además de reforzar los operativos y filtros sanitarios, el alcalde Manolo Jiménez Salinas estimó necesario restringir dos cosas, las pachangas, y que gente externa a la ciudad no venga si no es estrictamente necesario. Gracias a la entrada en funciones de la Unidad Médica Temporal del Seguro Social, la región sureste cuenta ahora con 432 camas COVID, lo que permite bajar la ocupación hospitalaria al 51%, que es el principal indicador que se toma en cuenta en el subcomité técnico regional. Pero donde sí se nos vino para arriba un poco, pues fue con las pachangas de Año Nuevo. Entonces volvemos a lo mismo, el mayor foco de contagio que se está teniendo en esta pandemia son las pachangas, desordenadas, sin protocolos, donde la raza se echa dos o tres tequilas y pues ya se cuenta que se le olvida que hay pandemia. Aseguró que son las fiestas donde se están dando la mayor parte de los contagios, por lo que pidió a la población evitar reuniones como las tradicionales levantadas. Hay muchos paseantes que están llegando de fuera del estado, que bueno, tenemos que pues detener un poco eso. Y bueno, estas restricciones en su mayoría van para los visitantes, ¿no? O sea, se pide que los comercios, los restaurantes sigan con los protocolos al pie del cañón, pero quien visita a Saltillo o a la región sureste y no tiene algún propósito, este, pues importante, estamos pidiendo que evite venir en estos tiempos. Se pondrá mayor énfasis en los operativos para vigilar y sancionar a quienes no portan cubrebocas en la vía pública. Con imágenes de Antonio Marínez para Telezócalo Arturo Estrada. Y por lo pronto, en Arteaga, Coahuila, ya las autoridades de aquel municipio están preparando pues todos los protocolos y los lineamientos que habrán que cambiar respecto pues a los acuerdos que se otorgaron en el subcomité técnico COVID-19. Además de implementar operativos en los accesos de los cañones para evitar la entrada de gente ajena a las localidades, a partir de este domingo se bloqueará el acceso al mercado de la Alameda, a partir de las 18 horas, afirmó el alcalde de Arteaga, Ebrardo Durán Flores. Durante los últimos dos domingos se registró un aforo de más de 5 mil personas, cuando el máximo acordado era de 2 mil. Se nos disparó un poquito, tenemos dos domingos que lo estamos monitoreando y pues la verdad es que ya tenemos 5 mil gente, ¿no? Cuando pensamos y decidimos que íbamos a estar sobre 2 a 3 mil personas, ya se nos aumentó muchísimo, ¿no? ¿Pueden hacer para comer filtros para...? No, solamente el horario, muchísima gente llega después de las 6 de la tarde, es el incremento más fuerte, ¿no? Entonces, ahí vamos a cerrar aquí en el columpio, aquí enfrente, a las 6 de la tarde, para que ya se retorne la gente que viene de esas horas. En los últimos fines de semana se ha observado un marcado aumento de vehículos con placas de Nuevo León, lo que también ha disparado las concentraciones. Y sí, se nos está elevando muchísimo, ¿no? Tenemos dos fines de semana, que es demasiada gente que está entrando y qué bueno, ¿no? Pues que piensen en nuestro municipio y les agradecemos muchísimo a todos los turistas. Pero bueno, estamos en medio de una pandemia y no podemos permitir que siga habiendo muertos, porque pues nos puede, nos puede muchísimo. Y que bueno, estamos trabajando para ayudar a todo el arteagense que se enferma, estamos apoyándolo, pero ya ahorita, pues realmente ya no conseguimos tanques de oxígeno, traemos alrededor de 50 tanques de oxígeno en la población. Con 105 casos confirmados en lo que va de la pandemia, en Arteaga se han registrado 12 decesos por coronavirus, lo que representa una tasa de letalidad del 11.4%, tasa por encima de la media nacional. Con imágenes de Antonio Marínez para Telezócalo Arturo Estrada. Emotiva despedida recibió Luis Gerardo Covarrubia Solís, exjugador de los Lobos de fútbol americano en la Universidad Autónoma de Coahuila. Aguardando la llegada de la carroza, varias decenas de vehículos esperaban en la entrada de la ciudad en el Boulevard Venustiano Carranza para recibir las cenizas de Luis Gerardo Covarrubia Solís, exjugador de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien perdió la vida a causa del COVID-19 en una clínica de Monterrey. Tras el arribo de los restos del difunto, cerca de 50 vehículos formaron el cortejo fúnebre para despedir a quien apodaban La Chochita, jugador de fútbol americano, quien egresó de la Facultad de Ciencias de la Administración hace algunas décadas y durante su paso por este mundo, supo ganarse el corazón compañeros de equipo, de trabajo y corresponder al amor de su familia. Yo lo conocí desde la secundaria, estuvimos juntos en el Colmex y de ahí nació la amistad y se me fue un muy buen amigo. ¿Qué posición jugaba Luis Gerardo? ¿Luis Gerardo qué se llama? Luis Gerardo Covarrubia Solís. Fue corredor, fue corredor de poder, después jugó de linebacker, fueron las tres posiciones que principalmente jugó, pero le hacía todo. Buen beisbolista también. Con lágrimas en los ojos y con un aplauso final, sus amigos y familiares vieron entrar la carroza al Campo Santo, pues por las medidas de prevención solamente ingresó su familia más cercana. Allí la memoria de los presentes se inundó de gratos recuerdos de lo que compartieron en vida con Luis Gerardo, quien tenía 46 años. Lo vamos a recordar con mucho cariño, excelente amigo, excelente padre, excelente jugador, excelente primo. Nos enseñó muchas cosas, el trabajo en equipo, el luchar siempre, esforzarnos, siempre echarle ganas. Al padre de familia le sobrevive su esposa Sandra, su hijo Silverio y otro hijo de nombre Fermín. Con imágenes de Miguel Muñoz para Telezócalo, Carlos Rodríguez. Ayer le platicábamos del sensible fallecimiento de un sacerdote de la diócesis de Saltillo, estamos hablando del padre Lalo Rodríguez. Él oficiaba misa allá en la iglesia de Lomas de Lourdes. Resulta que con unas horas de diferencia también falleció su mamá, por lo cual la feligresía se encuentra consternada. Los familiares del padre Eduardo Rodríguez Sánchez aún no se recuperan de la pérdida del sacerdote, quien falleció el pasado martes a causa del coronavirus, cuando ya sufrieron otra sensible pérdida. La de la mujer que en vida fue la madre del padre Lalo, doña María Isabel Sánchez, quien murió este miércoles. Aunque la información al respecto ha sido poca, se especula que la septuagenaria falleció también debido al virus SARS-CoV-2, pues fue tan solo un día después de su amado hijo cuando pereció. Así el luto se extendió en la comunidad de la parroquia de Lourdes, en la que el padre Eduardo cumplía su ministerio desde el mes de noviembre de 2019, y quien tomó el lugar del párroco tras el fallecimiento del padre Jorge Sepúlveda. Por lo que los feligreses llenaron la página de Nuestra Señora de Lourdes con condolencias y plegarias para implorar el eterno descanso de los dos finados. Debido a la alta demanda en los crematorios de la ciudad, el cuerpo del oxiso tardaría en ser cremado y será hasta el próximo viernes, cuando se realice la misa de exequias con las cenizas presentes, para dar el último adiós del sacerdote por parte de su comunidad, familiares y amigos, quien será acompañado también por la mujer que hace 46 años lo trajo al mundo en una eucaristía que será puerta cerrada y sólo podrá ser seguida en redes sociales. Unidos por el amor en la vida y en la muerte, el padre Lalo y su madre, Doña Chabelita, seguirán juntos hacia el viaje eterno. Con imágenes de Miguel Muñoz para Tele Zócalo, Carlos Rodríguez. Vamos a hacer una pausa comercial, pero permanezca con nosotros que ya estaremos de regreso. Llegó el momento. Este 2021 logra tus metas con WANE. Obtén 45% de descuento en todas las mensualidades de tu primer semestre en bachillerato o carrera presencial. Contáctanos 800-822-WANE. Consulta restricciones. Válido hasta el 28 de febrero de 2021. WANE. Experiencia que transforma. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. 3. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. En Energym cuidamos tu salud y tu economía, ofreciéndote excelentes instalaciones desinfectadas y seguras, con precios accesibles y entrenadores durante todo el día. 500 pesos mujeres, 600 pesos hombres y solo 100 pesos de inscripción. Pregunta por nuestras diferentes promociones para estudiantes y si vas acompañado de alguien más, cada uno paga solo 400 pesos de mensualidad. Llámanos por parte de Telesaltillo y obtén un descuento especial. Te esperamos en Juan Antonio de la Fuente 528. Teléfono 844-688-6343. En 2018, te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde, cumplimos. Hay esperanza. Aún en tiempos difíciles se mantiene. Perdura gracias a nuestro esfuerzo. Porque sabemos que aunque estemos físicamente separados, nuestros corazones siguen cerca. Unidos nos impulsamos a salir adelante. Porque sabemos que echándole ganas hoy, estaremos mejor mañana. Por la paz, la salud y tu familia. Mejor el PRI. PRI Coahuila. ¡Qué onda, raza! Aquí está su amigo Don Chano. Para hablarle sobre la participación ciudadana, los valores y los derechos que debemos defender. Por el simple hecho de ser ciudadanas y ciudadanos de carne y hueso. Bueno, ustedes más que yo. Así que pónganse abusados, que estamos hablando de estos temas para fortalecer la democracia y la participación de las y los coahuilenses. ¡Unidad Democrática de Coahuila! Hay esperanza. Aún en tiempos difíciles se mantiene. Perdura gracias a nuestro esfuerzo. Porque sabemos que aunque estemos físicamente separados, nuestros corazones siguen cerca. Unidos nos impulsamos a salir adelante. Porque sabemos que echándole ganas hoy, estaremos mejor mañana. Por la paz, la salud y tu familia. Mejor el PRI. PRI Coahuila. No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE. Hijo, ¿cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar, cuando de pronto... ¡Surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso... Y en eso aparece la región que cuidaba la bahía. Ajá. Y provoquen con sus poderes que no hablas gigante. Para que el bote... ¡Papá! Que no te cuenten. Cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control. Con seguridad a tiempo. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 415-5332. Y recuerda, el que no conoce las brasas, no conoce Saltillo. ¡Suscríbete al canal! Más información para usted del pronóstico del tiempo y es momento de darle a conocer qué es lo que va a suceder los próximos tres días aquí en la capital y para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras. Aquí en la capital se mantienen las condiciones, un cielo completamente soleado y despejado este fin de semana con valores de los 13 y 27 como máxima el día jueves. El día viernes continúan estas temperaturas agradables con mínima de los 12 hasta llegar a un valor máximo de los 26 grados centígrados. Y el día sábado se alcanzará una máxima de los 28 con mínima de los 13 con probabilidad de precipitaciones mínimas. Mientras que para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras, el día de mañana mínima de los 11 hasta llegar a un valor máximo de los 21. Un cielo parcialmente nublado, mientras que el día viernes esperan valores de los 12 y 27 como máxima. Y el día sábado cambian completamente las condiciones en cielo, se espera un cielo completamente nublado con valores de los 18 y 22 como máxima. Esto es todo por el momento, yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias, Yasmely Sánchez. Son las 9 de la noche con 41 minutos, 13 grados centígrados en el norte de la ciudad de Saltillo. El día de hoy, Estados Unidos tiene nuevo presidente y ya firmó sus primeras órdenes ejecutivas. De esto y mucho más, nos estará hablando Edgar Suazua en su reporte global. Edgar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un nuevo día para Estados Unidos, así lo describió el ahora presidente, el presidente 46 de la Unión Americana, Joseph Robert Biden Jr., Joe Biden, conocido. Y como se va a destacar durante los próximos cuatro años. Pero antes de ello, el presidente, expresidente ya de Estados Unidos, Donald Trump, se despidió desde la Casa Blanca muy temprano este miércoles, amenazando o señalando, como lo quiera ver, que podría regresar de alguna manera muy pronto. Dio un discurso antes de despedirse allá desde la Casa Blanca. Recordemos que el mismo Trump indicó que él no iba a estar en la sucesión presidencial. El que iba a estar a cargo de este evento protocolario sería el vicepresidente Mike Pence. Y así como lo vemos, se despidió. Los cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca, así terminaron. Y lo recibieron mientras estaba el evento de sucesión en Washington. Lo recibieron, como vemos ahora, en Florida, en Palm Beach, Florida, en su residencia de mar al agua, en donde tiene su campo de golf. El ahora expresidente de Estados Unidos dirigió unas palabras y muchísima gente lo recibió. De hecho, se mostraron diferentes demostraciones de cariño, como lo vemos también en pantalla en este momento, donde parece que todavía sigue en campaña Donald Trump, con cientos de seguidores que estuvieron ahí en Florida para recibirlo en su residencia de descanso y donde va a permanecer. No sabemos qué pasará finalmente con el futuro de Donald Trump. Donde sí sabemos el futuro es el de Estados Unidos, puesto que, mientras eso que vemos en pantalla ocurría, en la capital de Estados Unidos, la ahora vicepresidenta, la indoamericana Kamala Harris, se convirtió en la primera mujer en este cargo, además de ser la vicepresidente número 49 de la Unión Americana. Y también Joe Biden juró como presidente, el presidente 46 de Estados Unidos. Imágenes que ahora vemos en pantalla y durante esta ceremonia, en donde imperó la sana distancia, en cierto modo, el uso constante y sonante de los cubrebocas, a diferencia del último año bajo el gobierno de Donald Trump. Pues bien, así dio inicio el mandato de Joe Biden, quien dio un mensaje en el que señaló que este es un día donde ganó la democracia y además indicó que desde este momento tenían que ponerse a trabajar para empezar prácticamente de cero y frenar también todo aquello que consideraron se realizó mal durante los últimos tiempos de la administración de Donald Trump. Vemos ahí el discurso de Joe Biden, en donde también, por cierto, Biden, después de este evento, se dirigió caminando hacia la oficina oval en la Casa Blanca. Ahí están los tweets de Joe Biden. Este es un nuevo día en América, en este caso un nuevo día para Estados Unidos. Y así se perfilaba, caminando. A diferencia de otros años, a diferencia de la antigua normalidad, esta fue la nueva normalidad en la sucesión presidencial de Estados Unidos. Se llegó caminando junto con su esposa Jill Biden a la Casa Blanca y de inmediato se puso a trabajar. Pero de hecho, en el discurso hay que destacar algunas frases importantes de Joe Biden que señaló para partir. Y antes de ello, vemos cómo los expresidentes que participaron en este evento estuvieron William Clinton, Bill Clinton, como lo conocemos. También estuvo George Bush, hijo, y también Barack Obama. Y ahora vamos a ver, ahí está la recepción de George Bush y su esposa. Y después, tras ellos, llegó Barack y Michelle Obama. En el periodo en el cual, por cierto, durante los ocho años de Obama como presidente, Joe Biden fugió como el vicepresidente de Estados Unidos. Y ahora sí, vamos a ver las frases más destacadas de Joe Biden durante este discurso. Está viéndose en pantalla. La democracia ha prevalecido. Es la más importante en este discurso, que duró alrededor de 40 minutos. 46. Y entonces, estuvo marcado por el llamado a la unidad, como estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque la democracia en Estados Unidos en este momento es preciada, sí, pero también destacó la fragilidad después de lo ocurrido durante los cuatro años con Donald Trump. Hoy celebramos el triunfo. Ahí lo que estábamos viendo. La causa de la democracia insistió en estas palabras. Confiamos una vez más que la democracia es preciada. Es frágil. Así que, y esto quedó demostrado apenas el 6 de enero con la toma del Capitolio, en donde se ratificó el triunfo del hombre que vemos en pantalla. Hay verdad y hay mentiras. Mentiras dichas por poder y por beneficio. No dijo nombres, pero defendió la verdad. No dijo nombres. No quiso hacer alusión a nadie, ni siquiera a su antecesor. Pero es una nueva etapa que está marcando desde este momento, desde el discurso, es un cambio abismal en la forma de abarcarlos. Así se está marcando ya la presidencia que dio inicio a la presidencia de Joe Biden, el presidente número 46 de Estados Unidos. Y después de lo que estamos viendo en pantalla y que se haya dirigido a la Casa Blanca, vienen las firmas de las primeras órdenes ejecutivas, 17 para ser exacto, y ahí está en pantalla la evidencia de estas firmas. Por mencionar algunas, y yo creo que la más importante, freno a la construcción del muro fronterizo. La promesa de campaña de Donald Trump y la insistencia en cuatro años de mandato ha sido frenada desde ya. Ya no se construirá ni un centímetro más de muro fronterizo con México. Eso sí, se reforzará con tecnología la frontera, no con muros físicos. Además, el espaldarazo a los Dreamers, que son los jóvenes indocumentados que llegaron de pequeños a Estados Unidos, su derecho a permanecer en el país y estudiar queda totalmente respaldado. También el veto a 11 países musulmanes que Trump indicó que no podían ingresar a Estados Unidos, se elimina este veto. También las prioridades en la detención de migrantes de parte de protección fronteriza van a cambiar. Por mencionar algunas de las situaciones y también la reforma migratoria, el plan migratorio, para poder regularizar la situación en la que se encuentran 11 millones de indocumentados, muchos de ellos mexicanos, por cierto. Así que así se ha vivido el primer día o las primeras horas de la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos. Las primeras órdenes ejecutivas ya fueron. Otra que hay que destacar, el uso obligatorio del cubrebocas en todas las oficinas federales que se encuentran distribuidas en la Unión Americana para generar conciencia y solicitar el apoyo de la ciudadanía para su uso, para enfrentar de esta manera la pandemia. Así, insisto, el primer día de Donald Trump, así también el primer día de Kamala Harris en el Senado, donde, por cierto, los demócratas ya también tienen la ventaja. Dominan el Senado, dominan la Cámara de Representantes y ahora también dominan la Casa Blanca, que por cierto, la página oficial de la Casa Blanca retoma su versión en español, algo que hace cuatro años se había suprimido por órdenes de Donald Trump. Y por último, cuando la chocan, ¿a qué me refiero? El espaldarazo que recibe Joe Biden de Barack Obama. Ahí está en pantalla, chóquela. Esa nueva normalidad, ahí está. Así, de esa manera, Barack Obama respalda al nuevo presidente de Estados Unidos, esperando que sea muy similar a lo que vivió Estados Unidos entre 2008 y 2016, con también la apuesta a las energías renovables, cosa que durante cuatro años no ocurrió. Es todo en el reporte global de esta noche. Muchísimas gracias. Pasamos micrófonos con Sergio Cisneros. Gracias, Edgar Javier Suazua. Usted debe ver a Edgar Javier Suazua todos los días de 2 a 3 de la tarde, de lunes a sábado. No se lo pierda. Y bueno, este día hoy hubo sesión en el Congreso local. Los diputados de diferentes fracciones parlamentarias hicieron un extrañamiento y recriminaron al diputado local por Morena, Francisco Javier Cortés Gómez, quien desde el pasado fin de semana ya está en el ojo del huracán por haberse aplicado la vacuna contra el COVID sin merecerla. Durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias recriminaron al diputado de Morena, Francisco Javier Cortés Gómez, haberse aplicado la vacuna contra el COVID-19. Ya hablo de congruencia, compañero diputado, porque yo en lo personal no me vacunaré hasta que el último coagulense haya recibido esa vacuna. No como usted lo hizo hace algunos días. Quizás usted está más tranquilo, pues ya se vacunó. Pero hay mucha gente que no se ha vacunado. Y que ellos son los que no quieren que el programa de vacunación se entorpezca. Usted ya fregó, ya se vacunó. Pero pues hay muchos que todavía no. Ahí réstenle cuatro millones, tres millones seiscientos contra dieciséis mil, diecisiete mil. Y lo que se ponderó y a lo que se le dio prioridad fue a los de la primera línea de batalla. Todos sabemos que usted debió haber pedido licencia desde que inició la campaña y separarse de cualquier tema en el que estaba laborando. Segundo, usted en ningún momento estuvo en la primera línea de batalla. Y algo que tenemos que dejar muy claro es que la vacuna debe de aplicarse ahorita a los que están en primera línea de batalla. Ante los señalamientos, el diputado Cortés Gómez, en vez de pedir disculpas, continuó defendiendo su argumento de haber estado acudiendo a ayudar en la clínica del Issste en Piedras Negras e incluso les lanzó un reto. Yo los invito a que fundamenten, hay autoridades competentes, tenemos a la Secretaría de la Función Pública, nos inician los procesos. Dentro del Instituto del Issste se encuentra el órgano que es el de vigilancia y policía, el OIC, para que ahí verifiquen si en algún momento cometí alguna irregularidad. En el tema es todo lo que puedo decirles. Informó para Telezócalo Jesús Castro. No, pues qué, imagínese lo que va a decir el diputado. Yo ya me vacuné, ustedes digan misa, ustedes no se han vacunado, ¿verdad? Bueno, pues mire, entre otras cosas, lo que sucede en el Issste es que médicos de este hospital ganaron un exhorto, un juicio, para que les entreguen a ellos todos los insumos que requieran para poder trabajar. Imagínese, tienen que enjuiciar a alguien para que los dejen trabajar como se debe. El Poder Judicial de la Federación le dio un revés a la delegación del Issste, que hace unos días ya daba por terminado el contrato con tres médicos que habían tramitado un amparo por las políticas laborales del Instituto durante la pandemia. El Juzgado Segundo de Distrito resolvió el juicio de amparo 658-2020 como queja fundada a favor de los médicos Óscar Bonetti-Mitanous, Jesús Herrera Gaitán y Jesús Dávila Rodríguez. Con esta medida, el Juzgado Segundo de Distrito, José Luis Hernández, requirió a la delegación del Issste para que a la brevedad se subsanen las deficiencias destacadas, es decir, adopten medidas de manera razonable y necesarias de calidad, asistencial y seguridad laboral tendentes a preservar la vida y minimizar el riesgo de contagio de los quejosos. Se exige que proporcione el equipo y elementos de seguridad indispensables para realizar su labor y de no acatar ninguna de las indicaciones serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación por no atender el amparo. Con información de Arturo Estrada, Telezócalo. Un diseñador de moda con orígenes latinos, con orígenes mexicanos, orígenes coahuilenses para ser más específico, pues ahora ocupa algunos espacios en portales a nivel internacional. Estamos hablando de Arturo Castañeda Contreras. Él participó como patronista en el outfit, en el vestido de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Y quiero agradecer a Arturo que nos haya recibido esta llamada hasta aquí, hasta la ciudad de Saltillo. Arturo, muy buenas noches. Él se encuentra en la ciudad de Nueva York. Buenas noches. ¿Cómo están? Arturo, platícanos, ¿cómo fue que participaste en el diseño de este outfit de la segunda mujer más importante, la segunda persona más importante por hoy en Estados Unidos? Sí, pues el proyecto me llegó hace dos semanas. El diseñador Christopher John Rogers me dio el pedido, vino a verme y como somos compañeros así de diseño y lo ha conocido por tiempo, este, él vino y confió en mí, este, me pidió que hiciera los patrones del vestido y del saco y un suit jacket también, que también está por ponerse, este, la vicepresidente, pero todavía no se lo ha puesto. Entonces, yo confesé el patrón del top coat y del saco. Entonces, empezamos en eso y salimos adelante. Ella escogió este outfit entre cuántos, cuántas propuestas o solamente fue uno? No, no, fueron muchos. Pues ella eligió diseñadores que son minorities, que viven aquí en Nueva York y estaba eligiendo gente así, este, hispana, o sea que, africano, o todo decentes de que fueran inmigrantes o que fuera gente de color. Ella eligió eso, algo que reflejará quién es ella. Entonces, nos ponimos en eso. Arturo, dime una cosa, ¿qué significa, qué representa este color morado, este color púrpura? Mira, ¿hay algún significado que vaya más allá de un simple color? No, sí, pues sí, uno mezcla el color azul con rojo, sale morado. Entonces, eso fue el pensamiento donde podríamos unir el país con tanto, con cuatro años de divididos aquí a través de un presidente que fue muy difícil, este, entrando a esto, pues ese color representaba una unión. Entonces, todo tenía propósito en lo que ella escogió. Ella escogió el color, el diseñador me trajo los, el diseño que él pensaba y juntos, pues, este, creamos este look. Entonces, me tocó a mí sacar el patrón y coser la pieza con mi equipo. ¿Y qué representa este hecho para ti en lo personal? En lo personal para mí es, es una, es, es, es como decir, el sueño de mi mamá que se realizó. Mi mamá es de, ella nació allí en San Antonio del Coyote, en Coahuila, y mi mamá se vino como inmigrante sufriendo mucho sufrimiento y batalla y, y criando seis hijos ella misma y salimos adelante. Y ella representa para mí una voz fuerte y fuertísima. Es mi héroe. Ella representa a México y a los Estados Unidos a través de sus hijos. O sea que mi mamá, mi mamá es lo máximo. Como es, 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 yo he trabajado con muchos diseñadores. Yo fui la mano derecha de Ralph Lauren, este, por casi diez años estuve allí, pero no se compara ningún diseñador como mi mamá. Es, es la mejor de, es lo máximo. Arturo, platícame acerca de tu mamá, la historia de tu mamá, cómo sale de Coahuila y va a dar a Estados Unidos. Tú naciste en Estados Unidos, no naciste aquí en Coahuila, ¿verdad? Exacto. Todos nosotros los seis nacimos en, en los Estados Unidos, pero nos criamos, nos criamos en los dos países. O sea que, pues, viviendo ahí en la frontera, pues, uno fui a, uno ni sabía si era de aquí ni de allá porque, pues, ahí en la frontera todo es igual. Entonces, mi mamá nos crió en, en Coyote, en Coahuila y, y en Texas. Y, pues, uno, uno se siente el orgullo de, de decir que somos de los dos países. Y el esfuerzo que hizo mi mamá es, no hay palabras para explicar el honor a eso, lo que ella ha superado y a través de, de, de tanto sufrimiento. Pero a hoy, y, y en los Estados Unidos, este, trabajamos en los campos, este, de migrant workers. Pero como yo digo, de los campos a, a los hallways de, de la White House, ¿no? Ahora, tu mamá también es modista. Este, ¿de dónde surgió tu gusto por la moda? Pues, mi mamá, pues, para, para proveer para nosotros, ella cosía, este, ropa para, para gente, colchas. Y ahí empezó para mí, viéndola a ella y yo sabía que, que eso era, iba a ser lo que iba a ser. Porque, pues, ella tenía la pasión y me encantaba estar con mi mamá. Y, y allí me enseñé yo, poquito a poquito. Y, no fui a la escuela para esto. O sea, que todo lo que yo sé es a cabo de mi mamá. Arturo, tu madre representa mucho. Representa el esfuerzo de millones y millones de migrantes, pues, que se la parten para ir en busca de un mejor futuro. Como ella lo logró y como logró sacarlos a ustedes adelante. En el contexto actual, ¿cómo crees que le vaya a ir a la comunidad migrante con esta nueva administración norteamericana? Este, yo espero que con los cambios que ya vimos, cuando, este, anunciaron, hay, que el presidente ya empezó los cambios para la frontera, paró eso de, de construir la pader, este, ya empezaron los cambios para, o sea, que es, es todo positivo para el inmigrante. Este, que está aquí, que ha estado aquí y que viene aquí. Y que las puertas están abiertas para ellos y, y para cualquier joven que tenga un sueño grande, todo se puede. ¿Y qué opinas de México, el México actual? No, mi, mi, mi opinión es, eh, el orgullo de decir que soy mexicano, este, y que también americano, ahí, ahí está. O sea, que México para mí es, 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 es mi vida, es, es, es un orgullo de decir que yo soy parte de ese país también. Y, ¿crees tú que vaya a haber sinergia entre ambos gobiernos, que podamos cohabitar como se deben cohabitar dos países, pues, que tienen muchas semejanzas? No, sí, yo digo que sí, que con este presidente se va a poder hacer, que somos vecinos y, y, y podemos hacer algo grande juntos, este, como se ha hecho en el pasado. Yo sé que hay mucho, mucha cosa que ha pasado, este, años antes y, y con el presidente que estaba allí, ah, anterior, pero espero yo que un futuro, que un futuro, que viene un futuro más, mejor para los dos países. ¿Finalmente has regresado tú a Coahuila en algún momento? Sí, sí, claro, no, yo regreso cuando yo pueda, este, ahí tengo mi tío y mis tías y mi familia. Toda, toda la familia de mi mamá está allí casi, la mayoría, entonces vamos y es, es regresar a casa. O sea, que no, lo extraño cuando no estoy, estuve durante la pandemia, fui para la Ciudad de México, estuve ahí con un amigo, estuve a través de eso, porque mi empresa también, este, nos involucramos con la, con el, el estado de Nueva York para producir las batas, este, parece que hicimos, como cien, parece que cien mil batas en total, o un poco más, pero durante estos tiempos difíciles. Eh, familiares políticos aquí en el estado de Coahuila, ¿verdad? Sí, tengo mi tío, Jesús Contreras Pacheco, que está allí, y él es el, el, el líder de nuestra familia, este, y él es el, el, el jefe, por decir. El profe Contreras. Claro, el profe Contreras. Te deseo mucho éxito, Arturo Castañeda Contreras, ¿algo más que desees agregar? No, decirle que le agradezco a, a México por este interview, y que les doy las gracias a todos, que nos, nos, me han dado, y nos dan el aporte, y, y, y se siente aquí. Aprecio mucho que nos hayas recibido este enlace. Gracias a ustedes. Éxito, buenas noches. Bueno. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya, porque todavía tenemos mucha más información de interés para ustedes. Regresamos en unos instantes. En las brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad, de las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 415-5332. Y recuerda, el que no conoce las brasas, no conoce Saltillo. A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Al cubrir tus derechos de control vehicular 2021, participas para ganar. Una de dos casas nuevas en Saltillo o Torreón, uno de 15 autos último modelo o uno de los 40 premios en efectivo. Más información en las redes sociales de la administración fiscal. A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2021. Aplica restricciones. Con contribuyentes cumplidos. Fuerte. Coahuila es. ¡Llegó el momento! Este 2021 logra tus metas con WANE. Obtén 45% de descuento en todas las mensualidades de tu primer semestre en bachillerato o carrera presencial. Contáctanos. 800-822-WANE. Consulta restricciones. Válido hasta el 28 de febrero de 2021. WANE. Experiencia que transforma. Aprovecha los descuentos para pagar tu predial en Ramos Arispe. Para casa habitación, 15% de descuento en enero, 10% en febrero y 5% en marzo. Además, entras en la rifa para ganar uno de los premios en dinero que suman 400 mil pesos. Ramos es más. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Atención. El riesgo de contagio de COVID-19 no ha pasado. México se encuentra en la fase más delicada de la pandemia. Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio. Evita sanciones. Lávate las manos antes de colocártelo. Cubre completamente boca y nariz. No lo toques mientras lo traes puesto. No lo compartas con nadie más. No debes usarlo en el cuello ni en la cabeza. Desechalo correctamente y si es de tela, lávalo constantemente. Sociedad y gobierno somos corresponsables en esta etapa de la reactivación económica. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. En Energym cuidamos tu salud y tu economía. Desechalo correctamente y si es de tela, lávalo constantemente. En Energym. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Para seguir cuidándonos y evitar aglomeraciones, te ofrecemos diferentes formas de pagar tu predial aprovechando el 15% de descuento en enero y la oportunidad de participar en el sorteo Todos por Saltillo 2021, echados para adelante, para la rifa de 10 premios de $100,000. Ahora, contamos con 4 módulos en el gimnasio municipal con amplio estacionamiento. Además, puedes pagar en los módulos de Valle de las Flores, Plaza Patrio y Sendero Sur. En Soliana, San Isidro, Portales, Abasolo, Mirasierra y Central de Autobuses. Te esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 a 1. Y en línea, www.saltillo.gov.mx. Todos por Saltillo, Gobierno Municipal. Permisos a GOV 2020-01-45-PS-08. Que bueno que continúa con nosotros. Yo estoy de regreso con más información del pronóstico del tiempo y no me quería despedir sin antes darles a conocer qué es lo que va a suceder en la región norte y región sur de nuestro estado el día de mañana. En la región norte, para nuestros amigos de Acuña y su frontera del río, mínima a los 12, máxima a los 19 grados centígrados. Mientras que para Piedras Negras e Eagle Pass esperan valores de los 11 y 21 como máxima. En la región sur de nuestro estado, para nuestros amigos de Parras, mínima a los 12, máxima a los 26 grados centígrados. Ramos Arispi y General Cepeda se mantienen los valores de máxima en los 28, mínimas entre los 13 y 14. Mientras que para Arteaga se esperan valores de los 25 y 13 como mínima. El día de mañana, aquí en la capital, mínima a los 13 hasta llegar a un valor máximo de los 27 grados centígrados. Un cielo completamente soleado y despejado, probabilidad de precipitación del 6% y vientos que estarían soplando el noroeste a los 21 kilómetros por hora. Y para nuestros amigos, en la ciudad de Piedras Negras, el día de mañana mínima a los 11 hasta llegar a un valor máximo de los 21 grados centígrados. Una probabilidad de precipitaciones es del 15% y vientos que estarían soplando a los 13 kilómetros por hora. Esto es todo de mi parte, yo los veo el día de mañana con la información más completa, el pronóstico del tiempo. Les deseo que tenga muy buenas noches y que descanse. Gracias a Yasmel y Sánchez, son las 10 de la noche con 11 minutos, actualmente 13 grados centígrados en el norte de la ciudad de Saltillo. Vamos a pedirle a nuestro compañero Alejandro Irigoyen Ponce que nos informe que pasa a Saltillo. ¿Qué pasa, Saltillo? Cuando los inquisidores del ganso oficio enfilan sus baterías de descalificaciones e insultos contra todo aquel que ose cuestionar a su gran Mesías, invariablemente lo que encontraremos es la carencia de argumentos. No, el ejército de Shirobot se agota en los insultos, no tienen y no les pagan para más. Pero esto es solo cuestión de forma. El fondo es lo verdaderamente trágico, que el gran y único conductor de la 4T se esté convirtiendo cada día un poco más en todo aquello que juró destruir. Es que tiene prisa, dice, y eso lo justifica todo. Esto es especialmente trágico por nuestra historia reciente. El PAN, por ejemplo, siempre fue una gran oposición. Significó en momentos importantes su contrapeso y una visión crítica del quehacer público. Hasta que accedió al poder en el 2000 y entonces el blanque azul de una gran oposición se transformó en un pésimo gobierno. ¿Y qué decir de nuevo PRI? Donde los gobernantes, además de ineptos, exploraron los límites mismos de la corrupción. Este PRI saqueó con descaro a la nación y con ello allanó el camino para que Morena arrasara en las urnas. Este nuevo PRI logró con sus excesos, torpezas y desbordada corrupción que el pueblo mexicano se volcara a abrazar. La esperanza que representó el liderazgo de Andrés Manuel. Hoy, dos años después, el que maneja a voluntad los hilos de la 4T, el que restauró la presidencia imperial, el que decide qué es correcto y qué no, qué instituciones son buenas y cuáles malas, el que decide todos los días en las mañaneras cuál es el rumbo del país, al menos durante 24 horas, deja en claro que sólo gobierna para el pueblo bueno y sabio y que él, y sólo él, decide qué o quiénes son ese pueblo. El resto de México simplemente no existe. Ojalá que su ejército de incondicionales entendiera, por obra divina, ya que debemos descartar en principio que lo hagan racionalmente, que en nada le ayudan, y mucho menos al país, al apoyar y aplaudir cada una de sus ocurrencias. Deberían entender que sobre él y sobre todos debe estar el país. Entonces, en las formas y el fondo, México sigue prolongando su gran tragedia, el explorar todas las variantes posibles de lo que significa un gobernante con afanes dictatoriales. Y lo más terrible es que no existe hoy ninguna fuerza o liderazgo que represente siquiera una esperanza. Dicen que el poder enloquece, y que el poder absoluto enloquece absolutamente. Y nuestros gobernantes, todos, le otorgan estatus de gran verdad a este dicho. Muchas gracias. Mire, vamos a ver la información que se generó el día de hoy en la Universidad Autónoma de Coahuila, y es que el rector de esta máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, dio su informe de resultados, pero además, después de esto, pidió licencia para retirarse del cargo y entonces contender por un periodo más en la rectoría. Salvador Hernández Vélez presentó este miércoles por la mañana su tercer informe como rector de la Universidad Autónoma de Coahuila ante el Consejo Universitario, que sesionó de manera virtual desde las instalaciones de la UADC en Arteaga. Con la presencia del gobernador Miguel Riquelme, el presidente del Congreso Eduardo Olmos y el presidente del Poder Judicial Miguel Meri, además de alcaldes y algunos invitados especiales, Hernández Vélez destacó, entre otras cosas, la reforma al Estatuto Universitario, que se mantenía sin cambios desde hace 43 años. También mencionó que en tres años, la UADC pasó del lugar 44 al 26 a nivel nacional, entre las mejores universidades autónomas de México, además apoyando a los estudiantes con menos recursos, triplicando el apoyo en inscripciones a 10 pesos. Durante los tres años de su administración, dijo Hernández Vélez, se crearon 14 programas académicos, de los cuales 11 son posgrados, y la UADC se convirtió en la primera universidad autónoma en México en aplicar un examen de admisión en línea, además de mejorar los procesos de elección virtuales durante el año anterior y el presente. Destacó que en su gestión, se atendieron y resolvieron 81 denuncias de género, que derivaron en sanciones para los responsables, algunos de ellos siendo dados de baja de la institución. Se construyeron además dos centros de investigación, uno de ellos en Cuatrociénegas y otro en Viesca, mientras que en el ámbito académico, la cifra de profesores e investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores pasó de 167 hace tres años a 255. Posterior a la presentación de su informe, Hernández Vélez renunció al cargo para poder buscar la reelección. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Néstor González. Son las 10 de la noche con 16 minutos y 13 grados centígrados. Del otro lado del estudio, nuestro compañero Alejandro Pérez Nerio nos tiene la información policíaca. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Excelente noche, señora Lucero Álvarez. Efectivamente llegamos a las noticias de alto calibre y vamos a comenzar con este accidente ocurrido en el boulevard Emilio Arispe de la Maza. Por ahí transitaba tranquilamente una mujer cuando desafortunadamente un auto fantasma le dio un cerrón y provocó que chocara contra un poste. Vean las imágenes. Una mujer protagonizó un aparatoso accidente en el boulevard Emilio Arispe de la Maza. Esto luego de que un vehículo invadiera su carril, pero afortunadamente el percance quedó en daños materiales. Los hechos se registraron minutos antes de las 20 horas, cuando Claudia Mendoza Morales transitaba por Emilio Arispe de la Maza en su vehículo Chevrolet Aveo con dirección de norte a sur. Ya al subir el puente Lomas de Lourdes, un vehículo le dio un cerrón. Para evitar impactarse contra el automóvil, la conductora intentó sacarle la vuelta, pero terminó chocando contra el concreto, lo que provocó que la unidad girara durante varios metros hasta acabar atravesado en los carriles. La mujer no presentó lesiones y no se requirió la presencia de paramédicos. Sin embargo, el vehículo tuvo daños en la parte delantera y trasera al impactarse con la base de concreto del puente vehicular. En el lugar estuvieron elementos de tránsito quienes se encargaron de abanderar la vialidad, ya que solamente quedó un carril abierto, así como se encargaron de proceder con las actas correspondientes por los daños ocasionados a la vía pública. Informa para Telezócalo, Estefanía González. Y fíjese que la llovizna mañanera y el pavimento mojado originaron que un conductor perdiera el control de su unidad al transitar con exceso de velocidad por el bulevar Vito Alesio Robles. Vamos a ver las imágenes. Cuantiosos daños materiales fue lo que dejó un aparatoso accidente vial registrado durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones del bulevar Vito Alesio Robles, el cual fue protagonizado por un camión de transporte de personal. Fue alrededor de las 7.30 horas cuando la unidad 74 de la línea DM Control se desplazaba de norte a sur por la mencionada vialidad, siendo a la altura de la colonia Nazario Ortiz Garza, donde ocurrió el percance. El operador del camión señaló que el pavimento mojado ocasionó que perdiera el control del volante, por lo que se estrelló contra una luminaria y dos muros de contención. A pesar de los daños en el vehículo y en la vialidad, ninguna persona resultó lesionada, pues el camión no traía pasajeros al momento del accidente. Personal de tránsito municipal acudió a tomar conocimiento de lo ocurrido y realizó maniobras de abanderamiento, ya que la circulación se vio afectada en la zona. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Bueno, esto fue todo por hoy en las noticias de Alto Calibre, pero yo lo voy a dejar en manos de la señora Lucero Álvarez, que aún le tiene más información. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Muchísimas gracias a nuestro compañero Alejandro. Son las 10 de la noche con 19 minutos, 13 grados centígrados. Si queremos mandar un abrazo muy grande, una felicitación con mucho cariño a la señora Vicente Hernández. Ella es mamá de nuestro compañero ahí en Master Brandon y le mandamos un abrazo de parte de todo el equipo de Telezócalo Nocturno. Ahí está toda la familia. Esperemos que no sea una foto reciente, señora, porque acuérdese que ahorita estamos en épocas de COVID y entre más distancia, mejor. Así que videollamada con los nietos, alguna felicitación de cumpleaños de manera virtual, pero bueno, ahí está, nos está viendo y le mandamos un gran abrazo a la señora Vicente. Y por supuesto, no se puede perder la mejor información del mundo deportivo con nuestro compañero Mauricio Galindo. Muy buenas noches, amigos en casa. Yo soy Mauricio Galindo y vamos a empezar con la información deportiva. Justo la semana pasada comenzó la jornada 2 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX y el delantero coahuilense Lalo Aguirre sumaba 13 partidos sin anotar gol. En la jornada contra los Tigres logró romper esta sequía. Las cámaras de Telesaltillo platicaron con él y esto fue lo que nos dijo. La sequía terminó y tras 13 partidos sin anotar, el ariete coahuilense Eduardo Aguirre Lara se reencontró con el gol en la victoria del Santos Laguna 2 por 0 sobre los Tigres del lado de Nuevo León en un amanecer prometedor para él y para los laguneros en este arranque del Guardianes 2021. El mudo, Charón exclusiva para Telesaltillo y relató lo importante que fue volver a marcar, aunado al buen arranque de torneo de los comandados por Guillermo Almada. Se rompe esa sequía de no anotar gol. Lamentablemente el torneo pasado no fue el torneo que esperaba para lo que me estaba preparando. Lamentablemente una lesión no me dejaba entregar en mi 100% con la ayuda de fisioterapeutas, de los profes, pude salir de ello. Y pues gracias a Dios se está reflejando lo que venía haciendo el torneo antes pasado. El equipo trabajó para eso, tuvimos una temporada muy fuerte, pero muy buena, que nos ha servido bastante y se ha reflejado en los partidos. Si te das cuenta somos de los equipos que más ha corrido, que más ha esforzado, lo ha demostrado. Se vio una superioridad contra el Tigres en los últimos minutos y es el reflejo de la gran pretemporada que hizo el equipo. Somos muy buenos en conjunto, tal vez no tengamos, bueno, tal vez no se escuche tanto los jugadores buenos que tenemos nosotros, porque si te das cuenta tenemos a Carlos Acevedo, que para mí ha sido el mejor portero desde el torneo pasado. No se ha sentido tanto la ausencia de Jona, porque Carlos lo ha respondido de la mejor manera. Tenemos a Mateo Udori, a Félix Torres, que ha mejorado bastante, a Gorri Arán, a Diego Valdés. Son jugadores que son sobresalientes, pero que tal vez por no estar en un club más como lo es América, Chivas, no suenan tanto, pero son grandes jugadores que aportan demasiado al equipo y que ha habido ese... Nos hemos, como te diré, ha sido un buen conjunto, nos hemos complementado todos para poder salir adelante en estos partidos y se han dado los resultados. Informo para Telezócalo Deportes, Gerardo Arancibia. Así que grávese ese nombre, Eduardo Aguirre, porque hay quien dice que va a heredar todo el fútbol magnífico de Oribe Peralta. Y hasta aquí las noticias deportivas, yo soy Mauricio Galindo, ahora vamos del otro lado del estudio con mi compañero Sergio Cisneros. Gracias, Mauricio Galindo. Y bueno, para cerrar este espacio de noticias ya está listo Leopoldo Ramos, que nos va a dar una probadita de lo que usted puede leer el día de mañana en nuestra edición de Zócalo Saltillo, Palacio Rosa. Muy buenas noches, don Leopoldo. Sergio Cisneros, muy buenas noches. Lucero Álvarez, buenas noches. Pues mañana, Sergio, se formaliza en Coahuila la dirigencia del partido con registro nacional. Se está estrenando como partido nacional el partido Fuerza por México. Viene Gerardo Islas, su dirigente nacional, y estará rindiéndole, tomando protesta al profesor Jesús Contreras Pacheco, quien asume como presidente del Comité Directivo Estatal. Y bueno, estará completo el cuadro de la dirigencia estatal, la dirigencia en Coahuila de Fuerza por México, uno de los partidos políticos que en octubre del año pasado consiguieron su registro de parte del Instituto Nacional Electoral. Y pues fueron cuatro partidos políticos en total los que consiguieron este registro, pero el de Gustavo Islas, y en el caso de Coahuila de Jesús Contreras Pacheco, pues este parece ser el más prometedor, el que al parecer se estaba tomando en serio las cosas, y tan es así, pues que están en camino, estado por estado, integrando la dirigencia estatal. En el caso de Coahuila será mañana, por ahí de las dos de la tarde, Sergio. Muy bien, el profesor Contreras Pacheco, ¿qué han dado en el PRI y en el PRD? Sí, no, pues es un político de la vieja guardia, con toda la experiencia del mundo, y seguramente sabrá sacarle provecho y dar buenos resultados en las elecciones que vienen a Fuerza por México. Y en otra información, Sergio Lucero, este viernes estarán acá en Coahuila los integrantes de la Alianza Federalista, los gobernadores aliancistas tienen sesión de trabajo en Saltillo, van a reunirse a invitación del gobernador Miguel Ángel Riquelme, gobernador anfitrión. Hay varios temas sobre la mesa, el principal es el de la campaña de vacunación, van a hacer un corte de caja para ver cómo le ha ido a cada uno de los 10 estados que integran la Alianza Federalista en la Estrategia Federal de Vacunación contra el COVID-19, pues desde la estrategia, el mecanismo, la aplicación de las vacunas, pero también la intromisión que han denunciado los gobernadores de estos brigadistas de Morena, autoproclamados como servidores de la nación, que, lo dicen los gobernadores, gobernadores como el gobernador Riquelme, pues solamente llegaron para estorbar y para ocupar vacunas destinadas originalmente a médicos y a enfermeras. Bueno, pues uno de los más preocupados, sin duda, también es el bronco, que prácticamente él se quiere brincar cualquier tranca, ¿no?, para conseguir la vacuna y tenerlo ahora sí en Nuevo León. Así es, Lucero, pues es que los gobernadores tienen que buscarle, con su propio esfuerzo y con su propio contacto y estrategia, porque pues simplemente las cantidades anunciadas originalmente por el gobierno federal para las vacunas, pues están muy lejos, lo que ha llegado está muy lejos de la realidad y de lo que se prometió. Y con la reducción del 50%. Así es, por lo pronto viene otro recorte en las vacunas. Perfecto, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, esperando que nuestro público el día de mañana nos acompañe. Así es, que nos acompañe a partir de las 9 de la noche normalmente, como todos los días. Y pues bueno, le recuerdo que quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de dormir. Solo nos resta decirle que descanse y que tenga felices sueños. ¡Suscríbete al canal! Telezócalo Nocturno